Hola, tío animaleros, ¿sabías que criadores razas, además de seis variedades para perro, dispone de una para gatos persa y de pelo largo? Nuestros animales son una parte fundamental de nuestra familia y nos preocupa su salud. Por eso hoy os traemos esta opción para atender las necesidades específicas de vuestro gatete de pelo largo. Criadores razas persa y pelo largo para gato adulto ha sido desarrollada por veterinarios y es un alimento completo con una fórmula especial para cuidar su pelaje y ayudar a controlar las incómodas bolas de pelo, lo que lo hace ideal para esta raza o cruce de razas con estas características. Se elabora con los mejores ingredientes naturales, con un alto contenido en carne fresca de pollo y aceites de pescado y borraja para mantener la piel sana y el pelaje sedoso y con brillo. Además, contiene ingredientes como la pulpa de manzana, que favorece el tránsito intestinal y les ayuda a expulsar las bolas de pelo, alimenta así sus problemas digestivos. Criadores razas persa y pelo largo tampoco descuida la salud urinaria de nuestros gatos, por eso su fórmula también ha sido pensada para contribuir a reducir la formación de los cálculos urinarios y facilitar su disolución. Y lo mejor es que además les encanta. No esperes más y consigue lo mejor para el rey de la casa, ya disponible en Tienda Animal.